Para mí es un gran honor esta invitación. También agradezco a la doctora Norma Blasquez-Graf por esta invitación, así como a la doctora Patricia Castañeda y a Jael López Guerrero por la preocupación, por todo el interés que demostraron hacia esta actividad. Ustedes saben que ya son varias las oportunidades en que he participado de los programas del CEICH. Y una vez más quiero decirles que para mí es un honor estar otra vez aquí con ustedes. Lo que he traído para hoy, quiero transmitirles algunas reflexiones que en realidad son pensamientos fragmentarios a partir de mi experiencia investigando desde la perspectiva de género en mi universidad, la que ya le mencionamos, que es la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES, en Buenos Aires. También porque estuve asesorando, evaluando proyectos de investigación de colegas que estuvieron desarrollando investigaciones con perspectiva de género en distintos contextos académicos. Lo que sí quiero decirles es que entiendo que a medida que avancen en sus estudios en este diplomado, irán incorporando conceptos, prácticas específicas sobre metodologías de la investigación feminista. Y por eso lo que he traído hoy son más bien esto que he llamado pensamientos, reflexiones de modo fragmentario. Y quizás ustedes ya lo sepan, pero quiero recordarles que pasar por un diplomado como este que están iniciando, siempre da como resultado una profunda transformación en nuestras vidas. No solamente en nuestras vidas laborales, sino también en nuestras vidas personales. Así que estén preparadas para esa transformación. Se transforman nuestros modos de pensar, nuestros modos de sentir, nuestros modos de observar la realidad, nuestros modos de amar. En fin, son muchas las transformaciones que se producen mientras vamos haciendo trayectorias como estas que ustedes van a emprender. No sé si ustedes conocen esto que se llama cinta de Moebius. Quisiera, si alguien me presta una bufana. ¿Me prestas tu pañuelo? Muchas gracias. Gracias. Quisiera explicarles de qué se trata la cinta de Moebius, pero con una superficie como esta, más gráfica, que es así. Es un modo de observar la realidad. Si ustedes tienen una superficie así, puesta así, ustedes tienen una superficie externa y una superficie interna, ¿no es cierto? Esto es externo y esto es interno. Esto podría ser objetivo, esto podría ser subjetivo, si quieren ponerlos en esos términos. Si ustedes le hacen una torsión a esta superficie, y lo vuelven a unir, se van a encontrar con que aquello que estaba afuera pasa a estar dentro, y luego pasa a estar fuera de vuelta. Y así, lo que es objetivo pasa a ser subjetivo, lo que era subjetivo pasa a ser objetivo. Y esta es una manera de describir esta particular cinta de Moebius que nos sirve, cuando investigamos, para tratar de sostener esa tensión que se nos produce entre los requerimientos de objetividad y de subjetividad. No sé si esta ilustración ayuda a entender más esta figuración de la cinta de Moebius. Muchas gracias. No te la hice desaparecer, como hacen algunos magos. Bueno, y este es parte de lo que quiero transmitirles hoy. Cuando investigamos en ciencias sociales, en ciencias humanas, nos planteamos si aquellos criterios de objetividad propuestos por aquellas premisas positivistas del periodo de la modernidad, aplicado a las así llamadas ciencias duras, principalmente a las ciencias físicas y naturales, si estas maneras son pertinentes para ser aplicadas a los modos de conocer necesarios en los estudios de género. Porque el supuesto de que existe una realidad que puede ser aprehendida de modo objetivo y exhaustivo ha quedado cuestionado por los desarrollos epistemológicos contemporáneos que indican que existe un vínculo entre el sujeto que percibe y estudia y el objeto que se propone investigar. La percepción que tenemos no capta al objeto de estudio de una manera realista, simple, simplista, sino que los capta dentro de su contexto de modos complejos, construidos sobre la base de la base de otras explicaciones, observaciones que se han hecho sobre el mismo, tanto dentro del campo académico como investigaciones, observaciones de otros contextos de análisis. De manera que esta percepción y el registro de los datos los realizamos incluyendo también, por ejemplo, los estados emocionales de quienes investigamos, las motivaciones que nos han llevado a la investigación, los conocimientos, las experiencias previas que hemos tenido, y esto forma parte de nuestra subjetividad. Como vemos, no se trata de una mirada ingenua, sino que contiene los modelos teóricos que hemos incorporado previamente sobre el objeto o sobre el proceso a estudiar, conjuntamente con las motivaciones personales de cada investigador o de cada investigadora. Pero también ocurre, ustedes saben que yo vengo del campo del psicoanálisis, también ocurre que cuando incorporamos algunos criterios psicoanalíticos al observar y registrar los datos que nos ofrecen los sujetos que investigamos, incluimos habitualmente la dimensión del deseo de quienes investigan. Un tipo de deseo que pone en marcha nuestra curiosidad por conocer, que siempre motoriza algo que se llama deseo de saber, según una clásica premisa psicoanalítica sobre lo que llamamos desarrollos de la pulsión, movimientos pulsional deseantes, algo que llamamos la pulsión epistemofílica, esto es un nombre psicoanalítico, pero que da lugar al deseo de saber. O sea, lo que les estoy proponiendo es que el saber y el deseo están inextricablemente unidos al emprender proyectos de investigación. Y que cuando nos referimos a los estudios de género, hay un tipo de deseo de saber que se pone en juego en forma predominante, que se refiere al saber acerca de las condiciones injustas e inequitativas promovidas por las relaciones de poder entre los géneros. Y este es un deseo de saber que mueve las investigaciones cuando investigamos desde la perspectiva de género. Sin embargo, debemos estar alertas ante las tensiones que se producen entre los criterios subjetivos que pueden guiar nuestros modos de investigar y las realidades diversas que presentan los sujetos que estudiamos y que a menudo contradicen nuestras expectativas, nuestros deseos. Entonces, para sostener esta tensión, es necesario que adoptemos una posición de acercamiento y distanciamiento a la vez. O sea, que podamos entrar y salir permanentemente de los procesos estudiados para que sea posible un análisis de ellos de modo que nuestros hallazgos sean confiables y no arbitrarios. Junto con esto, es necesario que pongamos en debate permanentemente nuestros hallazgos con los hallazgos realizados por otros investigadores o investigadoras, tanto que estudian fenómenos similares a los nuestros como otro tipo de hallazgos, aun cuando los hallazgos de nuestra comunidad académica no siempre coincidan con los obtenidos por nuestros estudios. Y tenemos que estar alerta ante estos desencuentros. Esto forma parte de la tensión necesaria entre nuestras investigaciones y el resto de la comunidad de investigadores, investigadoras. Una tensión que puede revelar contradicciones, paradojas, pero que debemos poner al servicio de realizar siempre mejores interrogantes sobre lo que queremos estudiar. Una colega argentina, Diana Mafía, ha denunciado ampliamente las dicotomías excluyentes de la oposición binaria entre objetividad y subjetividad. Esto es bajo el supuesto de que si un conocimiento es objetivo, no puede también ser subjetivo. Esta oposición binaria muestra el carácter sexista de esta estrategia cognitiva. O sea, la pregunta que nos estamos haciendo en este momento es ¿cómo conocemos? Y entonces les estoy tratando de dar algunas claves de cómo nos aproximamos a los conocimientos en estudios de género. Y entonces este carácter sexista de esta estrategia cognitiva valoriza la ilusión de la existencia de una realidad desencarnada. Y esto es según un modelo tradicional masculino de conocimiento. Y este modelo devalúa los modos de conocer clásicamente femeninos con su impronta de emocionalidad. Por ejemplo, ¿qué emociones ponemos en juego subjetivamente? La sorpresa, el desagrado con nuestros datos, la indignación que sentimos a veces, el sentimiento de injusticia cuando encontramos datos determinados que surgen de los estudios que estamos haciendo. Y toda esta impronta subjetiva interviene en nuestros modos de conocer. Por supuesto que también entendemos que existe una diversidad subjetiva en los modos de conocer. Por lo cual podemos apelar al concepto de saber situado que nos propuso Donna Haraway para caracterizar un tipo de saber que incluye, por ejemplo, el género y la clase de la persona que investiga. Con sus particularidades muy singulares. Esto implica que los estudios de género consideran siempre una dimensión socio-histórica y biográfica en cuanto a la clase y el género en que se inscribe la persona que investiga. Y que esto a menudo produce innovaciones en los modos de observar y de recortar los fenómenos que se estudian. Y también que dan lugar a propuestas de transformación, de los procesos estudiados. Porque con esto consideramos que las personas que investigan no somos sujetos que prescindimos de nuestra historia personal, social, de nuestras propias experiencias. Y suponemos que habremos de obtener un saber que se asemeje absolutamente a los conocimientos obtenidos por otros investigadores. Sino que nuestros hallazgos habrán de contribuir como un aspecto más al conjunto de los aportes que realizamos en los estudios de género desde una perspectiva multidisciplinaria. Entendemos que el campo de los estudios de género se fertilizan con los conocimientos obtenidos de distintas disciplinas. Por eso no abonamos los criterios de un rígido control de fronteras. No hacemos de policías de fronteras diciendo esto corresponde a tal campo disciplinario, esto a tal otro. Sino que entrecruzamos los saberes provenientes de distintas disciplinas. Propiciamos el intercambio entre conocimientos que provengan de una variedad, de una diversidad de conocimientos que vienen de las ciencias sociales, de las ciencias humanas. Incluyendo el psicoanálisis que es de donde provengo. Todo esto tiene un proyecto mayúsculo que han propiciado los estudios de género desde sus orígenes. Y que consiste en mantener vivo el proyecto de transformación de aquello que definimos como condiciones inequitetivas en las relaciones entre los géneros. ¿Por qué nos interesa incluir en los estudios de género los aportes biográficos, los aspectos subjetivos de las personas que investigan en cuanto a sus motivaciones, su singularidad sociohistórica, su pertenencia a determinado colectivo académico? Porque las teorías y las prácticas feministas nos han enseñado desde sus orígenes que lo personal es político. Esto significa que aquello que creíamos que era algún rasgo aislado, propio de quienes éramos investigadores, al ser considerados como parte del proceso investigativo, encontramos que nuestras inquietudes, nuestros modos de observar los fenómenos, las preguntas que nos hacemos, forman parte de determinados colectivos, no solo académicos, sino también sociopolíticos, y que incluimos el género, la clase, nuestra condición económica, las preferencias sexuales. O sea, esto que denominamos la política de las subjetividades, que nos lleva a proponernos determinados temas de investigación. Por ejemplo, algunos colectivos estudian algunos temas preferenciales dentro de los estudios de género, mientras que otros prefieren otros. Entonces, también tenemos modos específicos de problematizar la realidad en que vivimos. O sea, nos vemos convocados por determinadas realidades que nos afectan subjetivamente. Somos sujetos que investigamos partiendo desde realidades múltiples, no solo desde nuestros marcos teóricos predominantes, sino también, por ejemplo, desde nuestras condiciones de vida. Esto lleva a que en nuestros modos de estudiar los procesos que nos convocan, tendremos que apelar no solo a una mirada focalizada sobre los mismos, sino también a esa mirada periférica. Esto es aquella que nos hace registrar fenómenos que quizás inicialmente no estaban contemplados en nuestro proyecto inicial, pero que habremos de incorporar de modo que a menudo puede ser compatible con nuestro proyecto inicial, pero que también puede contradecirlo y obligarnos a modificar o a ampliar aquel proyecto originario. Ocurre que, con frecuencia, en los intersticios, en las fisuras que quedan en el tema central que nos proponemos estudiar, se nos filtran observaciones o inquietudes que responden a otras problemáticas. Tendremos entonces que mantener el resguardo necesario para hacer inteligible, explicable, el modo en que incorporamos otros datos que no responden a nuestro proyecto originario, considerando siempre esta tensión que está siempre presente entre la objetividad de los datos y la subjetividad de nuestra mirada. y poder sostener esta tensión y tratar de hacerla comprender, de hacerla explicable. Si logramos hacerlo exitosamente, es probable que obtengamos hallazgos originales, aportes distintos de estos mismos procesos que estudiaron otros investigadores y que constituyan verdaderas contribuciones innovadoras a las realidades que observamos. Otra cuestión que merece que tengamos en cuenta es respondernos a la pregunta sobre quiénes son los sujetos, o los objetos, como llaman algunos, de nuestra investigación. O sea, a quiénes queremos estudiar o qué queremos estudiar. Cuando iniciamos las primeras investigaciones desde el marco de los estudios de la mujer a partir de los años 70, nuestra perspectiva feminista nos indicaba que el objeto de nuestros estudios eran las mujeres, en particular lo que denominábamos las condiciones de vida de las mujeres. Con esos rasgos particulares que destacábamos entonces de opresión, de exclusión, de variados ámbitos en la vida familiar, o laboral, o socioeconómica. Sin embargo, hacia los años 80, y más acentuadamente desde los años 90, comenzamos a interrogarnos también sobre los sujetos de género masculino, que no habían sido hasta entonces estudiados ni deconstruidos en sus condiciones de vida como lo habíamos hecho con el género femenino. De modo tal que a partir principalmente de los años 90, se incorporaron investigadores varones a las investigaciones con la perspectiva del género. Y aun cuando todavía no son muchos, sin embargo, se van sumando cada vez más los colegas interesados en trabajar desde el prisma del género en diversas problemáticas sobre la así llamada condición masculina. En la actualidad, entendemos que los sujetos de nuestras investigaciones, desde la perspectiva del género, son las relaciones entre los géneros, que definimos como relaciones de poder. Relaciones de poder que pueden darse entre los clásicos géneros femenino y masculino, como al interior de un mismo género, como relaciones de poder intragénero. O bien entre sujetos que tengan diversas adscripciones en algún formato de género que pueda ser variable, que pueda ser innovador, que no caractericemos como los clásicos géneros femenino o masculino. Y estamos atentas a estos nuevos formatos generizados, que son estudiados muy a fondo por las teorías queer dentro del campo académico y también incorporados a la investigación feminista. De modo que cuando tomamos al género como categoría de análisis, hemos de tener en cuenta que, en primer lugar, el género es siempre relacional. Nunca aparece en forma aislada, sino marcando su conexión, ya sea como relaciones entre los clásicos géneros femenino y masculino, como en las relaciones intragénero al interior de un mismo género, como en relaciones entre géneros de personas que quieran posicionarse en diversos formatos de género, que no sean los clásicos femenino o masculino. Y aunque analizamos diversos modos de relación, siempre habremos de tener en cuenta las relaciones de poder que se producen entre los géneros. Hay otras formas de relacionamiento. Podemos estudiar las relaciones de amor o de cooperación o de rivalidad. Hay quienes enuncian que las relaciones entre los géneros son relaciones de dominación. Prefiero caracterizarlas como relaciones de poder y luego que cada uno vaya haciendo énfasis en qué aspectos de las relaciones de poder pueden poner más el acento en sus investigaciones. Hasta ahora la mayoría de los estudios se han centrado en la predominancia del poder de los afectos atribuido al género femenino y el poder racional y económico atribuido al género masculino y los efectos que han provocado estas atribuciones a las relaciones entre los géneros. No es neutral para nuestros estudios de género que las mujeres hayamos sido asignadas a esa forma específica de poder, el poder de los afectos, y que los hombres hayan sido asignados a ese modo específico de poder que es el poder racional y el poder económico. Estas asignaciones de nuestra cultura patriarcal han dejado marcas muy severas en la construcción de las subjetividades. Entonces, sigue siendo pertinente analizar estas modalidades de asignación de modos específicos de poder a cada uno de los géneros. En segundo lugar, otro rasgo que consideramos es que el género es una construcción histórico-social. O sea que se fue produciendo a lo largo del tiempo en distintas sociedades, de distintas maneras. Cuando enfocamos un problema de investigación, tratamos de historizar sus antecedentes. Cómo fue planteado, cómo fue analizado anteriormente, cuáles son los nuevos interrogantes que nos provocan la actualidad. Ubicarlo, entonces, en nuestro momento histórico-social. Y yo agregaría también político-económico para algunas de las investigaciones que nos proponemos. Otro aspecto es que la noción de género suele ofrecer dificultades cuando se la considera como un concepto totalizador que vuelve invisible, que invisibiliza la variedad de determinaciones con las que nos construimos como sujetos. Por ejemplo, como les mencioné anteriormente, nuestra clase social, nuestro nivel educativo, la localización geográfica, tanto de nosotros como investigadores, la etnia como de los sujetos que investigamos. Todos estos son aspectos que se entrecruzan en la construcción del género. De modo que el género jamás aparece en forma pura, sino entrecruzado con estos otros aspectos constitutivos de la subjetividad humana. Un tema que también quisiera presentarles hoy es una investigación que realizamos en mi universidad sobre género, trabajo y familia. Este es uno de los clásicos temas problematizados por las mujeres investigadoras. Fue un tema preferencial y sigue siéndolo a lo largo de... Pasan los años y seguimos investigando sobre las dificultades que tenemos para conciliar nuestra vida laboral con nuestra vida familiar. Especialmente fueron favoritas entre aquellas investigadoras que veían dificultosa esta conciliación. No es que a los investigadores varones en las ciencias sociales y humanas no se les había presentado interrogantes sobre esta cuestión. Pero uno de los modos típicos de responder a ellos había sido mediante el supuesto de una natural y eficaz división sexual del trabajo. Pero a partir de las reflexiones de las investigadoras mujeres sobre sus condiciones de vida familiar y laboral, esta suposición, este supuesto, fue cuestionado, fue deconstruido, en particular a través de una pregunta, que es, ¿a qué fines sirve este tipo de división sexual de trabajo? ¿Cuáles son sus efectos sobre la construcción de sujetos varones, de los sujetos mujeres, sobre el malestar de mujeres y de varones, y de las relaciones de poder entre los géneros? De estos estudios, planteados inicialmente por las mujeres investigadoras, han surgido una cantidad muy heterogénea de propuestas de transformación, de modo tal que la clásica organización de la vida familiar y laboral, tanto para varones como para mujeres, se ha visto cuestionada, no solamente cuestionada y deconstruida, sino que ha recibido también propuestas innovadoras y de transformación, y este es uno de los propósitos, de los objetivos fuertes que han de tener nuestras investigaciones en estudios de género. Porque a pesar de todos los cambios que los estudios de género han tenido a lo largo de las décadas, seguimos conservando esa poderosa base de crítica social y de propuestas de transformación con que iniciamos los primeros estudios feministas allí por los años 70. Entonces, si me permiten, ahora voy a pasar a plantearles una investigación realizada sobre parejas. Fue una investigación hecha en Buenos Aires. La investigación se llamó Género, Trabajo y Familia. Estas parejas fueron, hemos seleccionado una muestra de 20 parejas heterosexuales con edades entre 30 y 45 años. Todas, una condición de la muestra era que todos tuvieran que tener hijos, al menos un hijo conviviendo con ellos. Y hemos realizado entrevistas en profundidad a las mujeres y a los maridos, a los compañeros. Y las preguntas que orientaron inicialmente mi búsqueda en relación a las parejas de esta investigación se fundamentaban en estudios anteriores en que yo había hallado que para las mujeres de sectores medios urbanos que habían iniciado sus carreras laborales siendo muchachas 20 añeras, de alrededor de 20 años, al llegar a la mediana edad se encontraban con el así llamado techo de cristal. ¿Qué es el techo de cristal? Esto es una superficie superior invisible en la carrera laboral de las mujeres que les impide seguir avanzando, por lo menos avanzar hasta los puestos jerárquicos más altos en todas las organizaciones laborales. No sé si ustedes conocen Buenos Aires. Quienes lo conocen sabrán que es una ciudad muy modernizada. Sin embargo, de 33 hospitales públicos que tenemos en la ciudad, solo 7 están dirigidos por mujeres. Díganme si esto no es hacerle techo a las mujeres que transitan por las carreras médicas. Esta es una figura del techo de cristal que, como verán, tiene transparencias para denotar su invisibilidad. O sea, no hay leyes, no hay códigos visibles que digan que las mujeres no pueden avanzar más allá de determinada altura de sus carreras. Sin embargo, si ustedes observan esta escalera como si fuera una escala laboral donde las muchachas ingresan cuando son chicas 20 añeras o quizás 30 añeras, van a percibir que al llegar a determinada altura de la carrera se detienen y no pueden seguir avanzando. Y esta es la forma de figurar el techo de cristal. En la construcción, como les decía, de este techo de cristal, no hay leyes, no hay códigos visibles que impidan a las mujeres llegar hasta los puestos más altos de responsabilidad, de autoridad, de poder, sino que este techo está construido sobre la base de algunos rasgos que propone nuestra cultura patriarcal para el trabajo femenino. Y otros que se construyen desde la temprana infancia en las mujeres y que se hacen más visibles cuando llegan a la adultez. Aquí tienen otro gráfico sobre el techo de cristal que responde a la observación de algunas entrevistadas que me decían que ellas encontraron con que al iniciar sus carreras laborales iniciaban al mismo nivel que los varones, que sus compañeros masculinos, pero que llegado a determinado momento de la carrera ellas veían que los muchachos seguían avanzando y ellas se detenían. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuáles son los factores que inciden para que este fenómeno se produzca? Junto con el techo de cristal hay otra forma de figurar este problema que es la del suelo pegajoso. Si ustedes suponen que estos escalones representan los roles de género femeninos tradicionales como madres, esposas, amas de casa, ustedes se van a encontrar con que a las mujeres les resulta muy difícil despegarse del desempeño de estos roles de género femeninos tradicionales para iniciar una carrera laboral significativa. Y es que para poder desempeñar estos roles como madres, esposas y amas de casa se requiere una tal adhesividad a estos roles, un tal compromiso para poder desempeñarlos con eficacia. Esto en psicoanálisis se llama adhesividad libidinal. O sea, hay que sentirse muy comprometidas con el desempeño de estos roles para que sean realizados más o menos adecuadamente. De modo que a las mujeres luego les resulta muy difícil deshacirse, salirse del desempeño de estos roles para poder iniciar sus carreras laborales. Entonces, como les decía al comienzo, en el estudio que inicié con estas parejas, me propuse averiguar si las mujeres que tenían entre 30 y 45 años percibían la existencia de este techo de cristal en sus carreras laborales. Y si no lo percibían, ¿a qué se debía eso? Y en caso de que estén conscientes de este fenómeno, deseaba saber qué recursos iban a utilizar para resquebrajar este techo de cristal. O bien, quizás procurar que ni siquiera se construya el techo de cristal, que es en realidad lo que en definitiva nos proponemos. También me interesó averiguar qué percepción tenían sus compañeros varones de estos fenómenos y también el grado de acercamiento que ellos tendrían a sus esposas para poder enfrentar este problema, ya sea para evitarlo o bien incluso para consolidarlo. Porque muchos de los compañeros varones de estas mujeres contribuían a consolidar este techo de cristal. En algunos casos, ni ellas ni ellos lo percibían como problema. Pero desde mi perspectiva, este techo de cristal ya estaba latente en el estudio que hice con ellos. Y entonces, quisiera mencionarles ahora algunas tendencias que encontré en esta investigación. No les voy a describir a fondo los rasgos que componen el techo de cristal, pero sí les voy a enviar la bibliografía correspondiente porque todavía no la tengo del todo armado, del todo organizado, en donde van a encontrar cada uno de estos rasgos que componen el techo de cristal con una descripción muy detallada en la bibliografía. Pero entonces les voy a comentar algunas tendencias sobre este estudio. En primer lugar, todavía persisten en las parejas estudiadas muchas actitudes categorizadas como tradicionales desde la perspectiva del género que indican que las mujeres siguen siendo las principales responsables del escenario doméstico y del cuidado de los niños y de las personas dependientes, especialmente cuando los niños son pequeños. Aunque varias investigaciones indican que las mujeres ya no abandonan sus puestos de trabajo cuando nacen sus hijos, sin embargo, en las parejas estudiadas, ellas disminuían su dedicación horaria al trabajo a favor del cuidado de los niños pequeños, o bien, aunque conservaban la misma dedicación horaria anterior al nacimiento de sus niños, el tiempo post-laboral seguía con una intensa energía dedicada a los cuidados y atención de las necesidades de su familia. Y en tanto ellas se ocupaban fuera de sus trabajos, de averiguar por otros contextos para los niños, contextos educativos o cuestiones de salud, llevarlos al dentista, al oculista, en fin. Sus maridos habitualmente dedicaban esos horarios a desarrollar alguna otra actividad laboral, o bien hacer cursos de perfeccionamiento, de modo que en estas parejas, mientras ellas avanzaban en el desarrollo de la carrera maternal, ellos avanzaban en el desarrollo de su carrera laboral. En segundo lugar, en lo referido a la capacitación de las mujeres y los varones en estas parejas, en tanto la actividad formativa de ellas se había interrumpido con el nacimiento del primer hijo y generalmente fue retomada después que los hijos iban a la escuela, para los varones el nacimiento de sus hijos no implicó la detención de sus actividades de formación. Una vez más, mientras ellas dedicaban su horario extralaboral a la atención del hogar y de los niños, ellos dedicaban su horario extralaboral a capacitarse, haciendo cursos de posgrado, otras actividades que les permitían mejores niveles de ascenso en sus carreras laborales, por ejemplo, porque podían lograr mayores oportunidades de contacto social o de adquisición de nuevas tecnologías. Y bajo estas circunstancias, cuando se requiere hacer viajes de especialización o de otro tipo que mejore las oportunidades laborales, mientras las mujeres permanecían junto a sus niños y renunciaban a esas oportunidades, considerando que esta renuncia sería beneficiosa para su familia, sus maridos las aceptaban a estas oportunidades de viajes, considerando que sería beneficioso para sí y para la familia. O sea, ¿qué faltaba en la frase de las mujeres de que sería beneficioso para la familia su renunciamiento? Faltaba el para sí. No aparecía esto en las entrevistas con los varones. También me llamó la atención que cuando las mujeres habían logrado altas cualificaciones en sus trabajos, gracias a estar sobrecalificadas profesionalmente, por ejemplo, porque habían realizado muchas actividades educativas que le habían permitido obtener títulos, conocimientos avanzados, anteriores al nacimiento de sus hijos. Sin embargo, cuando tienen niños, estos niveles de sobrecalificación no son sostenidos como para ocupar puestos de trabajo de nivel superior, sino que renuncian a esos puestos de trabajo porque pueden ser contrarios a la dedicación que requieren sus niños. Cuando igualmente intentan sostener estas posiciones laborales, el sentimiento de culpa y de sobreesfuerzo, a veces de frustración, es de tal índole que pueden llegar a desarrollar verdaderas enfermedades psicosomáticas que dan cuenta de este conflicto. La tensión que resulta de este tipo de conflicto es resuelta a menudo postergando sus carreras laborales o sus actividades de formación profesional o bien reduciéndolas a un mínimo. Y en algunos casos, el esfuerzo, el sacrificio personal que hacen para sostener la tensión entre la familia y el trabajo, la resuelven restándole horas al sueño con el consiguiente estado posterior de fatiga, de irritabilidad, problemas que seguramente conocen. un resultado de esta condición en parte promovido también por las escasas oportunidades laborales que existen en Argentina, quizás también aquí en México, también por la disminución de los salarios, es que este grupo de mujeres a menudo se sienten desalentadas para seguir adelante con sus carreras laborales y el desaliento en la carrera laboral es una cuestión muy a tener en cuenta en las investigaciones feministas sobre las mujeres y sus desempeños laborales. Sin embargo, aquellas mujeres que tienen hijos un poco más grandes o que no requerían tantos cuidados personales, para estas mujeres ser mamá es poner el cuerpo a sus hijos. Esa es una condición clave de la maternidad para estas mujeres, la maternidad pensada en términos abiertamente tradicionales o convencionales y entonces ponerle el cuerpo a sus hijos quiere decir también los cuidados personales, el tiempo de dedicación, etc. Cuando los hijos eran un poco más grandes y no requerían tantos cuidados personales, pueden ser atendidos por otras personas, en Latinoamérica es muy importante la red familiar, la red de vecindios, para que nos ayuden a criar a los niños. Esto permitía que estas mujeres pudieran desarrollar sus carreras laborales de otra manera. Pero también había mujeres con rasgos de personalidad que les permitían mantener actitudes de empuje, de iniciativa, que han conservado su inserción laboral y que desarrollan un tipo de deseos que hemos llamado deseos ambiciosos. deseos que las alientan a buscar nuevos recursos o a mejorar los anteriores. Si a esto se suma alguna situación de crisis vital, ¿qué son crisis vitales? Por ejemplo, crisis por migración, por divorcio. Este tipo de deseos ambiciosos puede llegar a potenciarse, a aumentar, en contradicción con otras posiciones subjetivas más pasivas que habrían desarrollado anteriormente. A mí me llamó la atención que algunas mujeres que en condiciones anteriores a una crisis vital se habían afirmado sobre la base de una inserción laboral, ellas decían yo quiero trabajar solo en un trabajo que me haga sentir bien. Y luego de una crisis vital habían cambiado a posiciones subjetivas que las llevaban a buscar trabajos con otras inquietudes, por ejemplo, para tener logros económicos, para medir sus fuerzas en sus habilidades para la negociación de horarios, de salario, de actividades, apuntando a un desarrollo laboral que mejore sus perspectivas futuras y no solo que les ofrezca comodidad o placer en el presente. Una cuestión que me llamó la atención es que muchas de ellas buscaban tradicionalmente estilos laborales que decían que debían preservar su calidad de vida debido a una percepción todavía tradicional de que ellas realizaban un trabajo con ingresos secundarios a los de sus maridos, mientras que ellos por el contrario aceptaban esta condición y también aceptaban condiciones laborales más exigidas porque seguían considerándose que ellos debían ser los proveedores principales de la familia orientados hacia la remuneración, hacia el ascenso laboral y entonces que aceptaban a menudo climas laborales tóxicos. ¿A qué llamo contextos laborales tóxicos? es un concepto que desarrollo a partir de una hipótesis psicoanalítica sobre lo que se llamó en psicoanálisis la toxicidad pulsional que tiene que ver con aquello que podemos llamar desbordes emocionales que provocan algunos climas a veces climas familiares a veces climas laborales provocan desbordes emocionales difíciles de procesar. Aplicándolo al concepto de los contextos laborales hemos descubierto que circulan los que hemos llamado afectos difíciles o sentimientos difíciles de elaborar. Los más típicos en las situaciones laborales son el miedo la ira y la angustia. El miedo en relación a lo que nos narraban los muchachos de estas parejas que entrevistábamos el miedo era quedarse sin el trabajo. La ira ante situaciones de injusticia y la angustia lo expresaban ante condiciones de lo que llamaban trabajo humillante condiciones humillantes de trabajo. Todos estos eran contextos laborales que promovían en ellos magnitudes emocionales difíciles de procesar de tramitar subjetivamente y que a menudo tenían como consecuencia conductas violentas visibles o invisibles y en otros casos hace que los sujetos que los padecen padezcan manifestaciones psicosomáticas por ejemplo los trastornos gástricos estaban a la orden del día entre estos muchachos gastritis muy habituales trastornos respiratorios ahogos asma cuadros dermatológicos dermatitis de contacto eczemas y muy típicamente contaban que tenían contracturas musculares por efectos de la situación de tensión laboral ellos construían verdaderas corazas tónico musculares especialmente acá a la altura del cuello y de los hombros verdaderas corazas tónico musculares son situaciones en donde se refuerza la tonicidad muscular para poder soportar esos contextos laborales tóxicos esto lo hemos encontrado en estos varones que enfocaban de manera tradicional sus modos de trabajar y de estar insertos en estas familias a mí me llamó la tensión en este estudio que existía una separación entre los discursos que se enuncian por un lado y las prácticas familiares y laborales concretas por otro entre las familias de sectores medios urbanos que observé si bien los enunciados acerca de la igualdad de oportunidades educativas y laborales para las mujeres se sostienen muy vigorosamente en las prácticas sin embargo las parejas conservaban actitudes más tradicionales en este sentido todavía las mujeres eran las principales proveedoras de cuidados tempranos a los hijos y seguían postergando su avance laboral y su formación educativa en nombre de algo que llamaban necesidades específicas de los vínculos de apego con los niños son vínculos que son necesarios para la crianza y el desarrollo de los niños cuando son chiquitos pero los vínculos de apego no son solamente con las madres no solamente las mujeres registran necesidades de apego con sus niños también los varones los registran pero estos vínculos de apego no se dan en forma igualitaria con los padres no porque ellos no perciban estas necesidades de apego sino porque ellos y ellas todavía consideraban que son las mujeres las principales sostenedoras de estos vínculos mientras los niños eran pequeños mientras que los padres podrían incorporarse a la crianza en momentos posteriores del desarrollo y cuando las madres no pueden hacerlo porque están de viaje o porque tienen trabajo todavía esta actividad se delegaba preferentemente en otra mujer podía ser un ayudante doméstica una docente en una guardería o jardín de infantes abuelos tías vecinas y solo en ocasiones límites se delegaba al padre en forma puntual y para ocasiones específicas por ejemplo si la madre tenía que hacer un viaje breve de uno o dos días fuera de la casa esta situación también fue observada en otros países tanto latinoamericanos como en España otra observación es que este grupo de mujeres ha hecho un enorme esfuerzo por diferenciarse de sus madres y esto es algo que casi siempre analizamos cuando estudiamos a las mujeres analizamos lo que llamamos la genealogía de las mujeres de la familia quienes fueron sus madres quienes fueron las figuras femeninas significativas en su historia familiar por supuesto también las figuras masculinas significativas u otras figuras que no tenían una clara adscripción generizada como estas de femenino o masculino esto siempre lo averiguamos y las chicas de este estudio nos habían manifestado que se encontraron con que sus madres solamente habían trabajado por un tipo de necesidades que eran necesidades económicas mientras que ellas trabajaban por varios tipos de necesidades las económicas sí pero también por necesidades subjetivas necesidades de reconocimiento social necesidades de prestigio necesidades de poner en marcha sus deseos de saber sus deseos de poder de acuerdo con los niveles educativos más elevados que ellas habían podido lograr esto era bastante sencillo para aquellas mujeres cuyas madres habían tenido niveles educativos más bajos fue toda una generación de mujeres en donde no les había costado mucho poder superar a sus madres en cuanto a la educación o en cuanto a la inserción laboral pero también encontramos otras mujeres hijas de madres muy exitosas profesionalmente que percibían que no iban a poder no iban a poder superar a sus madres y en muchos casos ni siquiera asemejarse a sus madres porque sus madres habían sido muy exitosas profesionalmente pero ellas no podrían alcanzar el nivel de sus madres debido a la crisis de trabajo actual y este grupo de mujeres tiende a abandonar sus esfuerzos y puede llegar a también quedar desalentadas por esta realidad dura este último grupo de mujeres también han manifestado decepcionadas acerca del fracaso de antiguos valores como el de la meritocracia cuando ellas habían iniciado sus estudios consideraban que la meritocracia les indicaba que si eran talentosas que si se esforzaban suficientemente en su capacitación ellas lograrían una inserción laboral acorde con sus méritos esto no resultó así para ellas no fue suficiente es si muy importante lograr méritos para las carreras laborales pero ellas se encontraron decepcionadas que no era suficiente porque en la inserción en la vida pública en sus trabajos el modelo que imperaba era de las que ellas observaban era por una parte el modelo del self-made man el hombre que se hace a sí mismo que es un modelo neoliberal del modelo individualista de que yo por mí mismo me basto o la otra frase es el que quiere llega o quien quiere puede ellas vieron que esto no era así para ellas por supuesto que también para muchos varones observan decepcionados esta situación pero específicamente sucedió con las mujeres que se encontraron con que la mayoría de los contextos laborales donde ingresaban eran según el clásico modelo de trabajo masculino y donde no se contemplaban especificidades propias de las mujeres a la hora de hacer un itinerario laboral dentro de esas organizaciones laborales y entonces ellas se sentían muy desalentadas por estas realidades ¿por qué? porque es posible que las actuales condiciones de trabajo contribuyan a este posicionamiento subjetivo de varones y mujeres porque la mayoría de las organizaciones laborales están diseñadas no solamente dentro de un universo de trabajo masculino que no contempla las necesidades específicas de las mujeres en tanto trabajadoras por ejemplo necesidades como contar con horarios flexibles o la media jornada de trabajo que parecería que fueran condiciones laborales más acordes con las necesidades de crianza de niños pequeños de poder sostener una familia estos suelen ser propios de trabajos de baja calificación mal pagados y sin perspectivas de futuro de manera que si esta situación se mantiene es posible interpretarlo en términos de backlash como lo llamó una socióloga llamada Susanne Faludi en los años 90 backlash es un término que implica reacción conservadora y de retroceso en cuanto al progreso de las mujeres en sus actividades laborales o sea una vez que las mujeres hemos avanzado bastante en nuestras trayectorias laborales es probable que se produzca este fenómeno de backlash sobre el cual nos advierte la socióloga Susanne Faludi y las únicas posibilidades de igualación en el avance de la carrera laboral de las mujeres con los varones sería bajo condiciones de trabajo ya no full time sino condiciones full life como decía una de nuestras entrevistadas y estas serían condiciones contrarias a la formación de familias de tener niños y entonces sigue en pie el reto de hacer compatible el desarrollo laboral y armar familias tener niños y me pregunto ¿podremos responder este reto con recursos creativos inteligentes que no impliquen un sacrificio necesario de alguno de los términos del conflicto trabajo-familia que sea otra vez una lógica binaria o-o o trabajo o familia con altísimo costo para la vida de las mujeres y de los varones? Me parece que están bastante cansados pero quisiera una última reflexión ¿puedo avanzar un poquito más? ¿sí? quizás ustedes sepan que algunas estudiosas dentro del movimiento de mujeres afirman que en la actualidad ya ha ocurrido el final del patriarcado hay compañeras de la librería de mujeres de Milán en el manifiesto del colectivo Soto Sopra que sostienen que ya ha ocurrido el final del patriarcado muchas otras autoras sostienen lo contrario hay una autora islandesa que se llama Anne Jonas Dottir que hizo una tesis sobre ciencias políticas que fue publicado con el título de un libro que se llama El poder del amor ¿le interesa el sexo a la democracia? esta autora es islandesa Islandia es un país que está al norte de Gran Bretaña y forma parte de las así llamadas democracias avanzadas junto con los países del norte europeo como Suecia Finlandia Noruega Dinamarca esta autora en su tesis política de ciencias políticas afirma que en esas sociedades del norte europeo donde ya se ha logrado una igualdad formal entre hombres y mujeres en cuanto a las oportunidades de trabajo y educativas y de participación política sin embargo persisten desigualdades de género y esa desigualdad se afirma sobre la inequitativa y desigual distribución de la responsabilidad de amar y de cuidar en la vida personal y leyendo esta tesis en ciencias políticas que ella dice que en estos países del norte europeo esta responsabilidad de amar y de cuidar sigue recayendo sobre las mujeres a pesar de que las oportunidades laborales educativas y de ingreso en la vida política han sido igualitarias con los hombres pero entonces esto me hizo pensar que en tanto esta responsabilidad de amar y de cuidar recaiga predominantemente sobre las mujeres vamos a seguir encontrando que el género femenino va a adquirir influencia pero no poder obtener influencia consiste en incidir sobre las maneras de pensar y de sentir y de sentir de los otros mientras que tener poder consiste en contar con las herramientas necesarias para decidir sobre lo que los otros hacen y aunque a menudo ambos coinciden esto no siempre es así a lo largo de la historia las mujeres hemos sido orientadas siempre hacia la adquisición de la influencia pero no del poder en particular la influencia que se ejerce en el ámbito privado pero no del poder que se ejerce en el ámbito público por ejemplo ser la reina del hogar implica que como toda reina se influye se reina pero no se gobierna la influencia se ejerce a través del intercambio subjetivo con un fuerte componente afectivo que inspira a los otros a tratar de seguir la opinión de quien ejerce la influencia especialmente en cuanto a los sentidos que les damos a las ideas o a los modos de pensar tenemos influencia cuando el modo de ver el mundo de interpretarlo incide sobre los otros y logramos que sigan nuestros criterios de darle significado a esos modos de ver esto es tener influencia una distinción entre poder tener poder y tener influencia en nuestras sociedades actuales señala que entre la gente que tiene influencia se encuentran hombres y mujeres adultos y niños y adolescentes los niños los adolescentes tienen mucha influencia en la familia por ejemplo para definir dónde se va de vacaciones qué hacen los fines de semana las abuelas tenemos mucha influencia en las familias también personas de diversos grupos étnicos de diversos niveles económicos sociales tienen mucha influencia pero la gente que tiene poder se encuentra solamente entre hombres de raza blanca de medios urbanos por ejemplo entre quienes manejan la banca y el comercio internacional el aparato legislativo la poderosa industria armamentista y la industria farmacéutica y las comunicaciones si bien ejercer poder implica tener los instrumentos necesarios sin embargo siempre el ejercicio del poder se ve amenazado si no tenemos la consiguiente habilidad para la influencia porque tener influencia es ganar consenso no simplemente obediencia es atraer seguidores no simplemente tener un entorno es tener imitadores gente que se identifique con uno y no simplemente tener subordinados entonces desde esta perspectiva me pregunto les pregunto será un valor interesante a incorporar en los nuevos modos de incorporarnos las mujeres al ámbito público y al ejercicio de poder otra forma de hacerlo por ejemplo con la experiencia histórica acumulada tradicionalmente por las mujeres en gestionar los recursos emocionales para ser distribuidos entre todos en saber influir y procurar ganar consenso vivimos tiempos muy difíciles que requieren cambios y el aporte de las mujeres con nuestra experiencia histórica de saber influir puede también incorporarse a los modos de ejercicio del poder y esto es lo que les estoy proponiendo bueno gracias por la escucha muchas gracias muchas gracias Mabel pues muy ilustrativo con muchos temas que reflexionar entonces vamos a dar unos minutitos para reflexionar ya en conjunto pero antes quiero decirte que en línea te mandan saludos desde Mérida Ivete Estrada desde Querétaro Liz Contreras desde Sonora Araceli Rivera Cohen desde Poza Rica Veracruz Elia Tamara y desde Ecuador Rosalía y Guadalupe Rosetti desde Ecuador Guadalupe bueno y entonces te parece si damos unos momentos para que alguien si desea preguntar y cómo no con mucho gusto dialogar un ratito antes de terminar la conferencia creo que allá no alcanzo a ver perdón y luego Olivia Veiga ¿qué tal? mi nombre es Constanza Ochoa soy estudiante de la Facultad de Química y me gustaría preguntar qué se podría decir acerca de las mujeres en la ciencia y sobre cómo se está tratando en cuanto a mujeres en ciencias duras o en ingeniería Olivia Veiga Hola, qué tal buenas noches pues primeramente felicidades Mabel excelente como siempre tu exposición lo único al último me gustaría que me aclararas esta cuestión de la influencia no me quedó clara la desarrollamos con más facilidad y llega en un momento dado a influir en estos modos de poder gracias alguien más buenas tardes Marisela Guzmán doctora me gustaría saber si en la muestra que usted trabajó se encontró casos en los que el techo de cristal se hubiera roto o que hubiera disparidad entre hombres y mujeres pero a la inversa que las mujeres tuvieran un mayor salario mayor reconocimiento etcétera y si no se encontró nada de eso de todas maneras me gustaría saber si bueno si se ha desarrollado investigación sobre ello suficiente que se ha encontrado Claudia hola que tal buenas tardes soy Claudia Escobar y bueno más bien yo no tengo una pregunta sino un comentario quiero agradecerle mucho por esta conferencia y estas palabras porque cuando hablaba de estas mujeres que entrevistó y todo yo me siento muy identificada precisamente porque reconozco que estamos viviendo una crisis estructural generalizada nos ha tocado un momento muy difícil como mujeres como jóvenes como la edad que tengamos realmente es un momento complicado y creo que una palabra clave que me encantó es la que dice justo lo que usted comenta del desaliento creo que en la medida en que uno se va desalentando va perdiendo oportunidades va dejando de verlas y entonces justamente esta plática de ustedes me ayuda a recobrar ese aliento y estas ganas de querer pues seguir de querer seguir haciendo una carrera a pesar de que la verdad así como lo veo digo no sé si pueda yo hacer una carrera en dónde en qué con qué posibilidades pero el hecho de no saber no implica que me tenga que desalentar y entonces creo que es importante como reconocer esta especie como de motor vital que nos permite seguirnos moviendo y moviendo de manera personal como dice justamente al pensar yo para mí qué quiero hacer yo para mí no solamente para los demás para el entorno yo tengo mi esposo si quiero tener hijos o no quiero tener hijos pero dónde quedo yo y entonces en este sentido pues le agradezco mucho porque creo que estudios como este pláticas como estas diálogo como este pues nos permite seguirnos alentando y seguir buscando alternativas y formas de pues no dejarnos caer le agradezco mucho María Carmen pues sí también igual que todas felicitarla y agradecerle y pues aprovechando sus conocimientos no me puedo aguantar las ganas de preguntarle en estos procesos de empoderamiento y de recursos cómo enfrentar esta culpa y este sobreesfuerzo pues a lo mejor saco por el hecho ¿hacemos esta primera ronda? sí hay muchas más una más y ya ¿cómo se están interfecundando los campos de estudios de género con el psicoanálisis? ¿en qué problemáticas y con qué limitaciones o con qué tensiones también entre ambas? sí nada más ahora sí bien a ver por dónde empiezo voy a empezar por el principio por la pregunta de Costanza de la facultad de ciencias químicas preguntaba sobre las mujeres en las ciencias duras las mujeres científicas yo no sé si tu pregunta apunta al techo de cristal pero en los estudios que hemos hecho sobre mujeres de carreras de ciencias duras o de ciencias físicas de ciencias exactas de ciencias naturales o de ingeniería todos los estudios indican que las mujeres se encuentran con el techo de cristal porque son carreras hasta ahora diseñadas predominantemente bajo el prisma de la masculinidad o sea de la mirada masculina a la hora de investigar a la hora de incluso de diseñar no solamente los proyectos de investigación sino a quienes se beneficia o a quienes se les concede recursos económicos como para investigar determinados temas determinados problemas y esto sigue siendo motivo de denuncia de las colegas las compañeras feministas que están insertas en los estudios que se hacen en estas facultades hay un grupo en Argentina que yo conozco un grupo bastante interesante de mujeres que estudian este tipo de problemáticas hay algunas biólogas en especial de las ciencias biológicas que plantean específicos problemas sobre cómo ser investigadora y madre y no morir en el intento algunos estudios son más graciosos porque tratan de impactar son de divulgación y tratan de impactar de otra manera a la comunidad académica o a la comunidad en general pero se está difundiendo bastante los problemas específicos que tienen las mujeres en estas carreras que quizás no las tengan tanto en ciencias sociales y humanas quizás voy a contestar una pregunta sobre el techo de cristal roto o a la inversa que preguntaba otra compañera cuando por ejemplo las mujeres tienen mayores salarios que sus maridos no lo encontré en mi investigación pero sí en otra investigación que hicimos sobre precariedad laboral y crisis de la masculinidad el libro que publicamos se llamó con esa investigación que hicimos se llamó precariedad laboral y crisis de la masculinidad impacto en las relaciones entre los géneros y los hombres que no tienen un respaldo laboral o que el respaldo laboral implica muy pocos ingresos económicos tienen un deterioro serio en su autoestima y muchas veces una crisis severa en sus vínculos laboral familiares y de pareja dentro de nuestra investigación no todas las mujeres pudieron soportar tener un marido que se encontrara con ese techo de cristal en sus carreras laborales la mayoría de las mujeres se quejaban mucho y pensaban conjuntamente con ellos que disminuía lo que llamaban los rasgos específicos de su masculinidad ellos mismos tenían trastornos psicosomáticos trastornos depresivos obviamente alcoholismo o adicción a algunas otras drogas para borrar un poco la realidad diluir o neutralizar la realidad difícil que estaban soportando y las situaciones fueron realmente serias que las mujeres tengamos techo de cristal parece como más soportable dentro del conjunto de las familias hasta ahora estudiadas que el hecho de que los varones tengan techo de cristal en sus carreras laborales parece más insoportable esta situación no sé si eso responde a la pregunta que habías hecho hay algo muy particular con respecto del techo de cristal en la carrera laboral de las mujeres distinto de si se da en los varones las mujeres no sienten que pierdan su femineidad si se encuentran con el techo de cristal el techo de cristal es como un agravio para las mujeres un agravio a su progreso hacia la adultez a sentirse adultas pero no se desfeminizan para los varones encontrarse con este tope o estos obstáculos en sus carreras laborales si sienten que se desmasculinizan o sea para las mujeres el techo de cristal no atenta contra su identidad de género femenino para los varones la disminución en sus ingresos su precariedad laboral si atenta contra su identidad de género masculino las mujeres hasta ahora las más tradicionales han pensado que se feminizan por su inserción familiar especialmente con la maternidad creen que la feminiza mientras que los varones tradicionalmente hasta ahora se han sentido masculinizados a través de los ingresos económicos de ser proveedores económicos aunque actualmente el panorama está variando enormemente todo esto está puesto en crisis sin embargo persisten estos estereotipos de género femeninos y masculinos tradicionales en las investigaciones como estas que he hecho yo no les comenté pero hemos categorizado a las mujeres y a los varones según modos de enfrentamiento de los conflictos que se les presentaban entre la familia y el trabajo en categorías tradicionales transicionales e innovadores en el estilo de afrontar estos conflictos la mayoría de las mujeres afrontaban el conflicto entre familia y trabajo de modo tradicional se orientaban más bien hacia la familia y postergaban el desarrollo de su carrera laboral los varones enfrentaban el conflicto entre familia y trabajo también de manera tradicional se centraban en sus carreras laborales y postergaban o dejaban un poquito de lado la crianza de sus niños lo delegaban en manos de las mujeres sin embargo hubo otras parejas que eran innovadoras en el sentido de que quien se ocupaba de la crianza predominantemente de los niños eran ellos mientras ellas avanzaban en sus carreras laborales viajaban en fin tenían otras oportunidades y el modo de afrontamiento de estos conflictos era en un estilo más bien innovador pero en general la mayoría de ellos entrecruzaban un estilo tradicional en cuanto al cuidado de los niños con un estilo innovador en cuanto a las inserciones laborales el resultado era lo que llamábamos parejas transicionales parejas de la transición a veces uno de ellos se hacía cargo de los niños a veces el otro a veces uno de ellos ganaba más dinero y era el sostén económico de la familia otras veces era el otro miembro de la pareja y estos eran parejas transicionales que en general no se dirigían siempre hacia un estilo de innovación sino que a veces trataban o procuraban retroceder a un estilo más tradicional y esto bueno había que escucharlo y entenderlo y aceptarlo como resultado de la investigación a veces esperamos que todos se dirijan hacia una propuesta de transformación de la vida familiar y laboral y no siempre lo encontrábamos algunas de estas familias buscaban volver a un estatus quo más convencional más tradicional volviendo a la compañera que antes preguntó a Constanza sobre las mujeres en las ciencias duras a veces se produce un fenómeno que llamamos el supuesto de desgenerización cuando creemos que mujeres y varones nos hemos incorporado a la vida laboral o a los estudios por igual y que ya no hay territorios exclusivos para varones o para mujeres por ejemplo en lo que vos preguntabas de ciencias duras yo creo que hay que fijarse con mucho cuidado en esto porque como les planteé al principio en los intersticios de esta realidad aparente se filtran otros datos que muestran que no es desgenerización sino que es ceguera de género o sea no alcanzamos a observar detalladamente y con precisión dónde se dan en qué aspectos se dan las inequidades de género y esto es un trabajo que todavía nos está esperando aun cuando suponemos que este fenómeno ya no se produce sino que se ha producido una absoluta desgenerización en la vida familiar en la vida laboral en las oportunidades educativas voy a contestar a la compañera que nos comentó sobre su desaliento ¿te puedo sugerir algo? ¿les puedo sugerir a todas algo? más por experiencia que por otra pero también porque hay muchos estudios que indican que cuando las mujeres nos desalentamos en nuestras carreras laborales es imprescindible contar con una mentora la figura de la mentora que es una persona que nos pueda ayudar a sostener no solamente a habilitar el ingreso en el mundo de una carrera una trayectoria laboral o educativa sino que nos pueda ayudar a sostener los momentos de desaliento que nos dé otras posibilidades de acuerdo a la experiencia de acuerdo que nos abra otras maneras de percibir la realidad que a veces el propio desaliento nos impide verlo la figura de la mentor es una figura importante en la trayectoria laboral o educativa de las mujeres y creo y ha de ser una propuesta ya de muchas investigadoras que se incorporen las figuras de mentoras en lo que se pueda hacer en las trayectorias educativas en los programas educativos de mujeres alguien preguntó sobre el sentimiento de culpa el sentimiento de culpa parece que es inherente toda vez que tenemos personas dependientes de nosotros pueden ser niños pueden ser adultos mayores pueden ser hermanos enfermos pueden ser cualquier persona que dependa de nosotros afectivamente socialmente económicamente moralmente implica un compromiso un involucramiento yo diría libidinal porque hay una lo que los psicoanalistas llamamos investidura libidinal un compromiso libidinal de tal tipo con esa persona que tiene esas necesidades que es muy difícil sustraernos al vínculo con esa persona sin tener sentimientos de culpa y en esto las mujeres somos super expertas las mujeres a partir de la constitución a partir de un momento histórico social y yo diría también político económico que fue a partir de la revolución industrial y de la revolución francesa a partir de la modernidad en occidente con la constitución de la familia nuclear se han configurado dos ámbitos específicos de desarrollo para mujeres y varones no solo dos áreas de poder como les mencioné anteriormente las mujeres en el poder de los afectos los varones en el poder racional y económico sino que la familia nuclear implicó además que las mujeres sean las reinas del hogar las gestoras de la vida familiar de los afectos que circulan en la vida familiar del sostén emocional y entonces siglos enteros de involucramiento de las mujeres esta acumulación histórica de identidad que fuimos haciendo las mujeres en este rubro nos ha vuelto expertas culpógenas nos llenamos de culpa cada vez que esta atribución que tiene por supuesto forma parte de un dispositivo de poder estoy usando el concepto de dispositivo de poder en términos fucoltianos ha sido un dispositivo de poder importante para que se construya esa sociedad que estaba en germen en ese momento histórico social y político económico que las mujeres deseen que usáramos tuviéramos un repertorio de deseos que nos interesara hacer eso que quisiéramos cuidar a los niños a las personas dependientes o sea fue una situación específica que seguramente la van a estudiar a lo largo del diplomado pero que cambió las mentalidades de la gente especialmente cambió las mentalidades de varones y de mujeres las modalidades previas que eran dentro de los contextos de familias feudales de familias extensas bueno estas familias nucleares cambiaron los modos de amar los modos de desear los modos de vivir en familia no solo los modos de trabajar no solo la división sexual del trabajo sino también estos cambios en la subjetividad de mujeres y de varones entonces las mujeres nos hemos vuelto expertas en eso por supuesto ustedes dirán nueva revolución en los años 80 con la revolución tecnológica los cambios en la informática los cambios en las comunicaciones trajeron nuevas modalidades que ya no son las de aquella revolución que dio lugar a la modernidad este nuevo modelo se llamó de la postmodernidad y también hubo un cambio en las mentalidades de la gente nuevos modos de trabajar nuevos modos de amar nuevos modos de vivir en familia en estas últimas décadas bueno todos estos son cambios históricos sociales políticos económicos que van incidiendo configurando nuestra subjetividad de modo que veremos si podemos procesar de otra manera los tradicionales sentimientos de culpa de las mujeres que cuidamos que tenemos como responsabilidad amar y cuidar a ver alguien me preguntó también sobre la articulación de los estudios de género con el psicoanálisis sobre las tensiones y los problemas buenos aires es una ciudad muy psicoanalizada toda la argentina super psicoanalizada incluso los niños desde pequeños van al psicoanalista los estudios de género nos han aportado al campo psicoanalítico modos inéditos de pensar las subjetividades de estudiarlas y a mí en lo que más me importa no es solamente en la construcción de teorías de hipótesis alternativas para pensar los modelos clásicos tradicionales psicoanalíticos sino específicamente en cómo atendemos a las personas que nos consultan varones mujeres y como insisto toda persona que quiera inscribirse en algún formato de género entonces los estudios de género nos han provisto de hipótesis que ponen en tensión las teorías psicoanalíticas tradicionales y han ampliado nuestras posibilidades de pensar de observar de interpretar los conflictos que nos plantean la gente que nos consulta tenemos problemas en cuanto al reconocimiento no el reconocimiento social pero sí dentro del campo académico propio del psicoanálisis todavía hay problemas para incorporar los estudios de género a los estudios psicoanalíticos pero allí vamos somos perseverantes insistimos nos parece que las teorías psicoanalíticas tienen bastante para aportar a los estudios de género y viceversa a los estudios de género a los estudios psicoanalíticos creo que se pueden fecundar mutuamente y que conviene es interesante sostener esta propuesta bueno no sé si hay algo que deje sin contestar o si alguien quiere contestar otras preguntas bueno vamos a darles la palabra vamos a darles la palabra a las personas que nos están siguiendo por la web y algunas cosas ya las preguntaron aquí pero se las planteó a Mabel para ver si quiere ampliar un poco más Adriana felicita a la doctora Mabel y pregunta si existe investigación sobre la culpa en las mujeres por los procesos laborales Rosalía dice tengo dos preguntas una de esta propuesta de la influencia y poder donde se coloca el proceso de las luchas feministas dos considero que los estudios agrarios rurales y género siguen siendo pertinentes cuando se transversaliza el techo de cristal y el suelo pegajoso muy bien bueno era una pregunta y era un comentario y te pregunta María Guadalupe Rosette Mabel has realizado investigaciones sobre profesiones donde predominan algunos de los sexos ejemplo enfermería o ingeniería y Edith Olivares Ferreto dice quisiera que profundizaran la diferencia entre influencia y poder y si la propuesta de alguna manera implica que las mujeres renunciemos al poder y rápidamente un comercial para la compañera que preguntó Constanza de Química bueno aquí hay varias publicaciones de la doctora Norma Blas que es acerca de científicas e investigadoras y en el programa de investigación feminista también hicimos una investigación sobre investigaciones de la UNAM y el libro está también tanto en línea como en físico aquí y consultable en la biblioteca muy bien bueno a ver Adriana que pregunta sobre si existen investigaciones sobre la culpa de las mujeres hay muchos estudios psicoanalíticos sobre el sentimiento de culpa no tienen perspectiva de género los que yo conozco y me gustaría poder hacerlo pero no conozco estudios donde debe haber investigaciones hechas pero como no conozco desde la perspectiva de género estudios sobre el sentimiento de culpa en las mujeres me gustaría si los hay poder conocerlos y si no los hay poder hacerlos porque me parece que merece la pena la culpa es muy mal consejero para desarrollar la vida de las mujeres entonces me parece que es un término de construir y un tipo de proceso subjetivo para revisar la persona que afirma sobre estudios agrarios y rurales y el techo de cristal también me gustaría mucho conocer esos estudios que tengan que ver con no sé si esta persona me está escuchando pero me gustaría saber si hay estudios o investigaciones hechas me encantaría poder conocerlos porque deben ser sumamente interesantes y deben aportar criterios que seguramente nunca se me ocurrieron cuando estudié el techo de cristal porque siempre la estudié sobre mujeres de sectores medios urbanos entonces estos otros aportes deben ser fantásticos Guadalupe me estás preguntando sobre si tengo investigaciones hechas sobre profesiones sesgadas por género por ejemplo enfermería o ingeniería yo no las tengo pero que las hay las hay si quisieras específicamente que las busque y te las te haga la referencia bibliográfica con todo gusto podría serlo yo sé Guadalupe que si has estudiado mucho sobre las mujeres en la carrera de enfermería pero bueno me gustaría perdón Mara también bien claro y luego hay muchos estudios que seguramente ustedes deben tener en México en Argentina son bastante frecuentes de la gente de licenciadas en trabajo social que es una profesión muy feminizada y está bastante estudiada desde la perspectiva del género pero bueno me gustaría si hay algunos estudios mucho más actuales me gustaría aportarlo a la bibliografía de esta reunión no entiendo la pregunta sobre profundizar en cuanto a influencia y poder si las mujeres tendríamos que renunciar al poder no entiendo bien por qué habría que renunciar porque ¿saben a qué me suena esto? hubo una época por lo menos cuando yo empecé por allí por los años 70 con este tipo de estudios me decían me decían ah pero las mujeres se han vuelto tan ambiciosas que lo quieren todo lo quieren todo y yo primero me sentí con mucha culpa porque Dios mío ¿qué era eso de ser tan ambiciosa y quererlo todo? parecía como un pecado gravísimo pero luego me puse a pensar pero ¿algún hombre se le pidió alguna vez que renuncie a tener una familia por seguir su carrera laboral? nunca se le pidió a algún hombre que tiene que renunciar a tener una familia por ejemplo por querer tener una carrera laboral o bien ocupar posiciones de poder al contrario más bien se les supuso a los varones que si tenían una familia que les daba un contexto afectivo social en fin de contención etcétera iba a progresar mejor en su camino hacia el ejercicio del poder o de la autoridad entonces me parece que esta pregunta acerca de renunciar al poder puede ojalá no lo tenga yo lo malinterprete pero puede tener como un cierto dejo de lo que les planteé de backlash de reacción y retroceso en cuanto al avance de las mujeres si me preguntan a mí yo no creo que las mujeres tengamos que renunciar al ejercicio del poder si tenemos que preguntarnos muy a fondo a qué clase de poder aspiramos si vamos a poder cuestionar si vamos a ser capaces de deconstruir las clásicas modalidades masculinas verticalistas del ejercicio del poder y si podremos hacer otras modalidades de ejercicio del poder que respondan más a nuestras inquietudes a nuestras críticas no es cierto yo creo que el reto es ese pero no renunciar al poder yo creo que todos podemos hacer todo de todo en el momento en que querramos la cuestión es cómo lo vamos a hacer si la modalidad es excluyente y que el ejercicio del poder solamente lo podamos ejercer si nos masculinizamos y somos como ellos pensamos como los varones hablamos como los varones tenemos estilos comunicacionales como los típicamente masculinos bueno probablemente muchas mujeres digan no gracias no quiero perder mi clásica identidad de género femenina y entonces que el poder lo ejercen ellos a la manera que quieran yo no creo que esa sea la solución yo creo que es tratar de bueno lo que les dije en otro momento los estudios de género tienen que conllevar una propuesta de transformación de las relaciones entre los géneros y especialmente de las relaciones de poder e insisto en esto bueno pues ya estamos cansadas podemos seguir comenzando abajo en línea vamos bueno pues doy las gracias a todas las personas que pudieron asistir el día de hoy y a quienes nos están siguiendo a través de la web veo muchas exalumnas exalumnos hay asesoras del diplomado por acá asesores compañeras compañeros de otros centros desde aquí de la UNAM y pues les agradezco mucho su presencia le agradezco mucho a Mabel que nos haya dado esta conferencia y que pues haya inaugurado tan bonito este diplomado y bueno seguiremos conversando en línea y pues en todos los eventos académicos que les pedimos estén siempre pendientes y que se hacen aquí en el CEIJ gracias aplausos 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 Gracias.